muchachos dos semanas atrás alrededor de dos semanas atrás hice un vídeo en el cual le compartí una moneda que es un shit coin una porquería de moneda pero su capitalización de mercado sus token economics son preciosos y eso es lo que a mí me llama la atención y si usted no entiende esto este es el fundamento más básico y el entendimiento que usted tiene que poseer antes de invertir en una criptomoneda y obviamente el análisis profundo de los movimientos de sus precios en el mundo criptográfico especialmente al contar con un market cap general de menos de 1.40 a 1.50 trillones de dólares es bien fácil a que esas criptomonedas sean bien explosivas en sus precios o miren aquí lo que estoy antes de grabar el vídeo que voy a grabar con todos ustedes en el live en vivo me preparo me preparo un cappuccino vamos a ver cómo está oh my god algún día les voy a preparar un cappuccino alguno de ustedes mi gente wow lo que acaba de ocurrir wow 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 dos semanas atrás hice un vídeo de esta criptomoneda y se me ocurrió una idea voy a compartir con todos ustedes tres criptomonedas que son meme coin shit coin una basura de tres criptomonedas que tiene las probabilidades de generar ganancias gigantescas aún mayores a las criptomonedas que a tanto nosotros nos gustan son obviamente de alto más riesgo pero las probabilidades de ganar muchísimo dinero son masivas o que les muestro ahora miren esto no les voy a decir que criptomonedas fue pero te voy a mostrar lo que sucedió miren esto oh my god dos semanas atrás hice este vídeo dos semanas atrás les mostré lo que sucedió dos semanas atrás y esto fue lo que sucedió ayer mi gente de cuatrocientos veintiún dólares subió y se encontraba en trescientos catorce dólares dos semanas atrás como les dije oh my god tenemos que jugar con las ganancias que ganamos saque su inversión inicial retírela si tiene miedo retírela y utilice el dinero de la casa utilice las ganancias generadas y con eso usted emula y repite ese mismo patrón cada vez que gana dinero y así usted va expandiendo su portafolio criptográfico esta es la mejor manera de ganar dinero en este intera interesante mundo de las criptomonedas de veras que sí que a mí me encanta mi gente mi gente si yo lo puedo hacer cualquiera lo puede hacer voy a subir un vídeo pronto sosté pendiente cuando haga el live para que vea y aprenda que criptomonedas estoy hablando y luego voy a hacer otro vídeo de las tres criptomonedas que yo estoy bien interesado en invertir un poco de capital porque veo que sus ganancias van a ser masivas y todo eso lo estoy haciendo aquí en el laboratorio de educación financiera hispanos me encanta este cuadro que dice que es brutal verdad y y y y y y y